¿Cómo ha sido el viaje hasta ahora? ¿No es fácil lanzarse a la ruta en tiempos de COVID y demás? ¿Cómo ha sido el viaje? A gente tuvo que mostrar el teste de PCR para COVID. Todos están vacinados y después de la frontera fue tranquilo. ¿El trámite fronterizo fue difícil? No, solo tuvimos que esperar un poco para verificar los documentos y fue tranquilo. ¿Una vez dentro de la Argentina a recorrer camino? Sí, y después verificaron la comida, cenaza y después tranquilo. Bueno, vemos que tienen muchas fotografías de esquí y demás. ¿Son fanáticos de todo lo que tiene que ver con la Patagonia, la montaña? Sí. Unos años atrás, nos viemos para Bariloche, conocer la neve y esquiar. Y ahora estamos retornando para ir a Ushuaia, conocer el estreito de Magalhães. ¿Cuánto calculan el tiempo total del viaje? ¿Cómo va a ser? 30 días. ¿30 días? ¿4 personas son, no? Son 5. ¿5 personas? 5 personas, 30 días. Y tuvo algunos problemas en el camino. Fue el pneu. Fue el problema en el freio. Demoró un poco más, pero estamos indo. ¿Pero están bien? Están bien, muy bien. Vengo. Ajá. Solo pueden ver. Así, ajusta. Quien. Fue el au бесп Consplate. Vengo. Voy. Vengo. Vengo.